La entrada de nuestro nuevo gobierno, se trata de una administración pública nueva a la que se le tiene que brindar capacitación sobre la materia y algo muy importante, es un gobierno de izquierda que desde que antes de que entrara en funciones, anunció una serie de programas sociales muy concretos. Esos programas sociales van a requerir forzosamente la creación de datos personales, de padrones beneficiarios que van a demandar muchísimos datos personales y obviamente le debemos enseñar a este nuevo gobierno las reglas de protección de la privacidad y de los datos personales en la creación de estos padrones de beneficiarios. No podemos, como decía el representante de la ONU esta mañana, no podemos darnos el lujo de que la creación de estos padrones puedan ser utilizados como mecanismos de control político.